El escritor sonsoneño Elmer Flores y el Aldo realizó el lanzamiento del libro Historia del Barrio Salomé, el cual contiene un compendio de anécdotas de varios de sus habitantes. Para Elmer Flores, la idea de plasmar en un libro las historias de los habitantes de este sector del municipio surgió a raíz de un grupo en una red social que tiene cerca de 100 personas que habitan o habitaron el barrio Salomé. Una señora natural del barrio que en ese momento vive en Bogotá, ella sería en un momento de inspiración se dedicó a escribirle y a buscar direcciones y teléfonos, números de celular de personas que hubieran vivido en el barrio contemporáneos de ella, entre ellos pues soy yo. Y la razón de este grupo era unirse en torno a temas del barrio, a temas de sonsón, a temas familiares y fue así como cada día proponían un tema, un día proponían sobre los juegos callejeros que vivieron las personas que estaban en el barrio. Otro día los novios, otro día las personas antiguas del barrio. Dije, no, esto hay que convertirlo en un libro, esto hay que convertirlo, esto hay que escribirlo. Entonces ya era de convertir temas, de ponerme a investigar, de buscar fotografías, de buscar direcciones de la gente, de hacer un censo de quienes vivieron en el barrio, pero se hacía muchas veces con los mismos del grupo o salir a buscarlo pues con otros. Y así fue surgiendo, se fue surgiendo, se fue surgiendo, llevando y las cosas se llevan a término con ganas y con entusiasmo. Y aquí esta obra, este libro en el que contamos la historia del barrio Salomé. Registrar la historia de un barrio, en este caso en un libro, se convierte en un aspecto relevante, pues impide que muchos de los hechos ocurridos se pierdan. Claro, total y muchas personas, porque ya muchas de esas personas, inclusive los que yo hablaba ahorita, que les decía a los patriarcas del barrio, ya no viven. Entonces ya fuimos los descendientes, por ejemplo, aquí están mis abuelos maternos, ya ellos hace 40, 50 años murieron. Entonces son historias que ya nos cuentan nuestros padres. Mi madre pues es una persona ya adulta, nos contó gran parte de esa historia y fueron historias corroboradas con estas personas adultas y todo, los sitios donde vivieron, Julanito, Menganito donde vivía. Y agradecer también al municipio, que estas convocatorias hacia el estímulo, a la creación, son muy importantes. Ahora pues miren los trabajos que salieron. Me decían que también salió un trabajo muy importante de una vereda también del municipio, contando historias de brujas, de cosas, muy importante y muy completo también ese trabajo. Esto estimula y esto lleva a las personas a crear, a buscar y a aumentar la historia de nuestro Sonson, a rescatarla. Actualmente, Elmer Flores se encuentra trabajando nuevos escritos que ayuden a rescatar y contar la historia de Sonson.